Debo haber estado dando pasos al costado Próximo martes, 21 horas, como ya te tenemos acostumbrado, más fútbol, más goles, más polémicas, más jugadas Vamos a estar con todo lo que pase en esta Liga Regional de Fútbol de Canal Hay más equipos, el próximo martes junto a Daniel Yanico, 21 horas por más televisión, más fútbol Mi corazón está alerta y el pulso también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver